Listo, ya estamos todos. Adelante. Vamos a ver unos minutitos para ver si se siguen integrando más. Sí, de acuerdo, un par de minutos más. Gracias. 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 Buenas noches a todos en Latinoamérica. Gracias. Es un poder, como siempre, estar aquí con ustedes. Hoy tenemos la tercera sesión que hacemos en conjunto. Esperamos que sea el agrado de ustedes. Primero vamos a asolar un poco las comunidades que están acá. Empecemos, no sé, empezamos del sur o empezamos del norte. Empecemos por donde han sido campeones del mundo dos veces, ¿cierto? Déjalo un poquito, déjalo un poquito, Cristian y Javier. ¿Cómo estás, Buenos Aires del alma? Buenas, buenas a todos, bienvenidos a esta sesión en conjunto. Bueno, mi nombre es Luis Viento Silla, represento a la Comunidad Jada de Buenos Aires. Y bueno, nada, esperemos que la sesión de ahora de conjuntos con nuestros hermanos de Latinoamérica sea de su agrado. No sé, subiendo hacia el norte tenemos Julio de Bolivia a La Paz. Julio, ¿cómo estás? Julio, creo que tenía, hace práctico nos escribía que tenía problemas con audio. Ahí está Julio. Te vemos, pero te escuchamos Julio. Julio, te escuchamos. Normalmente hay que mutear el micrófono, ¿cierto? Sí, sí, tenía unos problemas aquí con el micrófono, por la versión reducida que manejo. Ah, acá todo bien. Qué bueno. Muy contento de participar en esta charla, ¿no? Sí, bien. Subiendo un poquito más, por primera vez se nos une a estos meetups de Bogotá, Colombia. Carlos Obregón. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo está Bogotá? Está fría, hermosamente fría, diría yo. Buenas noches a todos. Qué chévere ver tantos asistentes. Qué bueno ver caras conocidas entre los asistentes y ver caras nuevas y conocer gente nueva también apasionada por Java. Encantado de estar acá por primera vez. Había querido hacerlo antes, pero siempre se me cruzaba algo. Pero, bueno, hoy por fin llegué y espero poder seguir asistiendo en el futuro. Muchas gracias, Silmer. A solo 20 minutos de avión, un poquito más al norte. Daniel, desde Medellín. Daniel, ¿cómo estás? Más al norte, sí. Acá también está haciendo frío, pero esto sí es poco común. Bienvenidos a todos. Esperamos que esta tercera sesión sea de su agrado y llene sus expectativas. Entonces, vamos a ver cómo nos va esta vez. Gracias, Silmer. Creo que desde Argentina hasta acá estamos con quema frío, pero entonces vámonos un poquito más a algo más caribeño. Eutris, ¿cómo estás? ¿Qué tal Santo Domingo y República Dominicana? Hace frío acá. Ok, buenas noches a todos. Bueno, aquí estamos a 29 grados. Un poco nublado, pero, o sea, en el Caribe siempre es verano. Entonces, nada, en esta tercera sesión esperamos que sea del agrado de todo y que todos participen. Esto, tal como lo dice el título, es Mejorando nuestras habilidades Java en tiempo de cuarentena. Entonces, es algo en que todos podemos aportar. ¿Ya hay permiso para ir a la playa, Eutris? ¿O todavía? ¿Las playas están cerradas? Bueno, puede ir a la playa. Sí, puede ir, pero, bueno, regresar antes del toque de queda. Siguiendo más ya al norte, tenemos a... No sé qué queda más al norte, Ciudad de México o Guadalajara. Creo que Guadalajara queda antes de Ciudad de México, ¿cierto? ¿Queda un poco más al sur? Eh, relativamente. No, creo que Ciudad de México está un poquito más al sur que nosotros. ¿Qué más, Cristian? ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchísimas gracias por, este... Ya en la segunda sesión que participa la Youth de Guadalajara. Y, pues, emocionados como siempre. Qué bueno que cada vez más comunidades de Latinoamérica se están sumando. Y todo por el bien de compartir. Y ya por último, o sea, como dicen en inglés, no menos importante, pero el último, el más al norte, o el último en ese saludo. Javier Vénez desde Querétaro. Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Prácticamente, ¿cierto? ¿Quién está? ¿Te considera Ciudad de México o no se alcanza a considerar? Pues no, no tanto así, pero, pues sí, digamos que yo estoy un poco entre Guadalajara y Ciudad de México. Ahí está la Ciudad de Querétaro. Guadalajara me queda como a cuatro horas, Ciudad de México a tres. Entonces, estoy en medio. Pero, pues, bienvenidos a todos. Aquí también hace mucho calor. Estamos a 29. Me estoy muriendo de calor, pero bueno, ya estamos aquí. Y, pues, qué padre, qué padre esta iniciativa. Y, pues, ojalá que todos los asistentes que ya están dentro aprendan y saquen el mejor provecho de todo esto, de todo este esfuerzo comunitario. La idea de este saludo es encontrarnos un poco desde la distancia y también ganar tiempo para permitir que las demás personas se conecten. Para los que están por primera vez en esta sesión, los que asisten por primera vez y también los que ya han asistido, recordar las reglas, tratarnos con respeto, básicamente. Esa sesión busca que sea muy interactiva. Son bienvenidos a participar. Pueden escribir por el chat. Si se animan, pueden usar el micrófono y pueden tenerse en cámara para todos los asistentes, ¿cierto? Son sesiones de temas cortos que buscamos construir entre todos. El día de hoy tenemos tres temas programados, como digo, al igual que las sesiones anteriores, a las 7 y 30, hora de México, o hora y media aproximadamente, cerramos con los temas que alcancemos a hacer. El día de, si alcanzamos a cubrir los tres temas, los cubrimos, sino los que alcancemos a hacer. Tenemos return algunas estrategias de qué devolver, cómo debo devolver o cuándo debería devolver ciertos tipos de objetos en Java. Uso de numeraciones y overriding de algunos métodos. Vamos a empezar. El tema de return y lo va a trabajar Eris. Me saluda Eris. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Un gusto verlos a todos. Muchas gracias por la invitación para compartir un poquito de lo que hemos aprendido de Java en estos años. Ojalá y que lo disfrutemos a todos mucho. Eris no está en el planeta de las dos lunas. Eris está en Guadalajara, ¿cierto? Es correcto. Estoy viviendo en Guadalajara. Estoy en mi mente en Tatooine. Efectivamente, ahí en Star Wars. Pero físicamente estoy viviendo en Guadalajara y estoy transmitiendo desde Guadalajara el extracto. Con unos deliciosos 27 grados también bastante caluroso, la verdad. Como te envidio los 27 grados, ¿eh? Hace mucho frío acá. Ya, Luis, que entraste, Luis, entonces el auditorio es todo tuyo. Gracias a las 75 personas contando que están asistiendo. Por favor, usen el chat para contarnos de qué lugares de Latinoamérica, del mundo se encuentra. ¿Cierto? O para también tener un saludo de contacto con ustedes. Ok. No sé, Javier, por favor, si le vas a... El control. Voy a compartir. Sí, debería poder ya comenzar. Bueno. Listo. Bueno, buenas noches. Bueno, a mí me toca un tema cortito. Voy a tratar de hacerlo lo más simple como para que puedan entrar los otros temas y que puedan llevarse un poco más de conocimiento esta noche. A mí me toca hablar sobre el tema de overriding, que es el tema de string, equals y hashcode. Básicamente es... A ver, son métodos que por lo general nosotros cuando implementamos una clase Java o creamos una clase Java, por lo general no le damos mucha pelota a esto. Y es algo muy importante para nuestras tareas diarias. Por ejemplo, en el caso del string, hoy actualmente, o por ejemplo, cuando nosotros tenemos datos específicos, nosotros no implementamos el ToString. Y cuando hacemos una implementación o algún tipo de... que nos imprima algún tipo de carácter o nombre, si yo, por ejemplo, veo... en este momento... A ver... Ahora, esperemos un cachito... Bueno, nos dan el objeto con el ID indicado, y no estamos viendo, digamos, la implementación que yo deseo ver, digamos, de lo que es, digamos, que contiene cada objeto y demás. Esto es lo que te imprime por default el ToString heredado de object. Pero si nosotros implementamos el ToString... Podemos apreciar de que nosotros le decimos, digamos, a la hora de implementar el código, implementamos qué es lo que queremos mostrar al usuario, o qué queremos mostrar por consola y demás. Por lo general, este método es muy importante para, por ejemplo, para nosotros tener una identificación de qué es lo que pasa en nuestro código. Muy generalmente es muy útil para el tema del logueo, que es algo importante cuando nosotros hacemos nuestras tareas diarias, y necesitamos un registro para saber qué tipo de variables está llevando, qué tipo de valor está llevando las clases, y por ahí poder identificar bugs de nuestra aplicación. Obviamente que no sean datos sensibles, obviamente, esa es la premisa, ¿no? Pero es un método bastante útil como para nosotros poder identificar los datos que lleva cada clase. Seguido a esto, nosotros tenemos otros métodos que van de la mano, que es el equal y el hashcode. Como ustedes puedan apreciar en este ejemplo, ustedes dirán, pero Luis, pará, macho, vos acá tenés el mismo, es el mismo para ustedes, es el mismo objeto, porque tiene el mismo nombre y el mismo password. Si bien esto literalmente es así, para la Java Virtual Machine no es así, porque son dos objetos diferentes, y tienen un identificador diferente. Entonces, es más, si yo decido en este momento, en mi código, correr y hacerle un equals, con lo que tiene hoy actualmente, esto, por más que yo tenga los mismos datos, me va a devolver falso. Y esto es correcto, porque para la Java Virtual Machine, no es el mismo objeto. Tienen identificados distintos, y aparte el objeto es diferente. Entonces, si yo quiero poner de una forma para decirle a mi código, mira, si este objeto tiene los mismos datos, tiene que ser el mismo objeto que estoy manejando, entonces implemento el equals. ¿Alguien me está chateando? Ah, perdón. Cualquier cosa, si me preguntan por el chat, alguien que me avise, porque no veo el chat, que alguien me haga el soporte, por favor. Sí, te besamos. Sí, sí. Bueno, entonces, acá veo el código que los comenté, o sea, dejé todo preparadito para acelerar el tema de la explicación, y yo implemento el equals y el hashcode, por una cuestión de... El equals básicamente por el tema de poder controlar y decir, bueno, si viene este parámetro, el tipo nombre, y si es igual, como ese es mi ejemplo, y si el password es igual, tomalo como si fuera el mismo objeto. Y el hashcode se lo hace de una forma, se lo implementa por una cuestión de nosotros poder asegurar que tenga el mismo identificador. Entonces, van de la mano, uno con otro. Entonces, cuando yo corro esto, evidentemente el resultado va true, y si yo esto lo pongo en un set, o sea, que guardo los dos mismos objetos en un set, me da un solo objeto. Si yo no implemento eso, tendría en el set dos objetos con los mismos datos incluidos, pero para Java son dos objetos diferentes. Básicamente estos métodos es, cada vez que nosotros implementemos un objeto, tenemos que implementarlos para que... Para por ahí, digamos, no tener bugs futuros, en el caso de que por ahí, no sé, si yo estoy metiendo el mismo tipo de usuario, imagínense, un usuario user con estos datos, y me está creando dos usuarios con el tipo nombre y password en sesión, y vos no sabés qué es lo que está pasando. Bueno, implementas el ToString, implementas el Equals, el Hashcode, para asegurarte que ese objeto sea único, por ejemplo. Se me ocurre eso en la tarea diaria. Y, bueno, el ToString por el tema del logueo, que es importantísimo. Es importantísimo eso, porque eso le va a quitar muchos dolores de cabeza cuando tengan, o cuando ustedes, bueno, ocupen sus respectivos trabajos, o en sus futuros trabajos, tiene que tener un log bastante claro para poder identificar y sacar la papa del fuego. Bueno, nada, esto era mi participación. No sé, ¿alguna pregunta más, consulta más que tengan de esto? Yo tengo unas cosas para agregar. Respecto al tema del ToString, pues, con el tema del password hay que tener cuidado, porque si el password se imprime y termina en un archivo en un servidor, pues, estás abriendo un hueco de seguridad. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el ToString qué datos se imprimen y qué datos se pueden imprimir y cuáles no. Por ejemplo, tarjetas de crédito, tarjetas de crédito, sí. Passwords, hasta los mismos usuarios puede llegar a ser peligroso. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La invitación es a que tengan claridad de qué datos son confidenciales y cuáles no para imprimir en un ToString. Bien, si ustedes tienen la certeza de que el ToString no va a terminar por allá en un archivo, en el servidor o en algún procesamiento de logs, pues, está perfecto. Pueden imprimirlo todo y que solo se vea en memoria cuando no haga debojo. Pero si no tienen la certeza, pues, mejor curecen salud y no arriesguen la papita imprimiendo por allá el password y las tarjetas de crédito de toda la base de datos. Entonces, hay que tener cuidado con eso. La segunda cosa es el tema de equals y hash code. Como estos dos métodos son desde object y que existen, nosotros sobreescribimos desde object, son usados en todo lado. Entonces, primero hay que implementarlos bien. Hay como unas reglas que no vale la pena entrar al detalle ahora. Son unas reglas de cómo deberían estar implementados el equals y hash code. Y algo importante es que uno debería siempre implementarlos. Y más aún cuando uno usa colecciones. Que las colecciones por dentro usan masivamente equals y hash code. Entonces, por ejemplo, el collection normal que con el método contains no es que haga magia por debajo y mágicamente pues se encuentra el objeto que contiene. No. Por debajo lo que él hace es usar el equals para buscar el objeto dentro de la lista. Entonces, si el equals está mal implementado, esos métodos de alto nivel de collections van a fallar. Y en temas de mapas también es importante el equals y el hash code. Porque los mapas tienen una particularidad y es que la estructura interna se balancea con el hash code de una forma interesante. Que tampoco la idea es entrar al detalle acá. Pero son algoritmos que requieren balanceo y que usan el hash code para hacer eso. Vuelve y juega. Si se implementa mal o se implementa de una forma débil, pues la colección no va a funcionar tan bien. No significa que no funcione, pues de que funcione así. Pero hay unas optimizaciones que requieren que estos dos métodos estén bien implementados. Entonces, la invitación es entrar a mirar los objetos donde se están sobrescribiendo estos métodos. Si se van a usar en colecciones, que probablemente el 100% del tiempo les va a hacer un sí. Entonces, implementarlos con detalle, con cuidado. Ya hay librerías que hacen lo del hash code. Uno no tiene que pensar en eso. Creo que desde Java 7 hay una clase de objects que hace eso. Entonces, usualmente uno ya no tiene que pensar en eso. Pero la invitación es a que hay que tener cuidado porque esto se usa masivamente. Entonces, no es porque hay en una reunión por allá en el juego que me dijeron que implementara esto. No, realmente por debajo de ahí exactamente lo que están haciendo ya lo hacen. Entonces, pues no cuesta nada hacerlo. Lombok, que es una librería que ahorra un poco de código en Java, también lo trae por debajo. No es la misma implementación, pero pues ya genera una implementación. Si sirve, pues está perfecto. Si creen que necesitan algo más particular, lo hagan. Pero la invitación es que tengan cuidado y piensen antes de implementarlos y cómo implementarlos. Una cosita para agregar a lo que dijo Daniel. Bueno, antes, anteriormente, uno cuando implementaba el hashcode, por lo menos te recomendaban este tipo de código. Y este tipo de código es como muy deficiente, por lo menos en algunos textos que he leído, deja de ser muy deficiente. Por eso es que las nuevas versiones de Java recomiendan este objeto que decía Daniel, el objeto hash. y esto te implementa el hashcode automáticamente, digamos. Eso por lo menos lo que digamos he visto de las últimas versiones. No, nada, era para agregar eso. Yo quería agregar unas cositas también que me parecen útiles. Luis, menciona logueo como un lugar útil para tu string. Hay dos más que para mí son claves y es cuando uno hace pruebas unitarias, usualmente los mensajes de error incluyen de alguna manera el objeto. Entonces, si ustedes tienen un to string en el mensaje de error de las pruebas unitarias, les va a salir lo que pongan en el to string que usualmente es el estado del objeto. Entonces, les ayuda mucho a entender un poco como cuando falla una prueba unitaria, pues, cómo falló. Y el otro lugar donde se me hace que es demasiado útil es cuando uno hace debug. Cuando ustedes están haciendo debug y ustedes tienen el método to string implementado y ustedes se paran sobre algún objeto cuando están pausando la ejecución del método, usualmente el líder llama al to string para mostrarles a ustedes el estado. Entonces, si se quieren hacer la vía más fácil con pruebas unitarias y con debug, implementen el to string. Y de hecho, si alguna vez tienen la pregunta de, ¿será que debo implementar el to string? La respuesta casi siempre es sí. No hay ningún daño que pueda hacer implementar el to string y usualmente lo que les digo, pues, en el momento que menos lo esperan les puede hacer la vía muchísimo más fácil. Entonces, definitivamente háganlo. Los ides usualmente traen una opción de generar el to string automáticamente. Eso les puede evitar un poco la pereza. De todas maneras, si no lo hacen por el ide, pues, es muy fácil de implementar, ¿no? La firma es súper sencilla y, pues, ustedes pueden colocar ahí mismo los datos que crean que son importantes. En mi opinión, bueno, eso es como lo que quería agregar. Sobre el Lombok, yo les diría, Lombok tiene su lado oscuro y es que él solo genera los métodos después de compilar. Entonces, en tiempo de compilación, si ustedes alguna vez están tratando de mirar los métodos de un objeto, ahí no les va a aparecer. Eso no puede, pues, puede no ser gran cosa, pero, pues, está bien que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, si ustedes usan ese método en otra clase, seguramente el compilador les va a decir, pues, que hay un error porque él no ve el objeto, a pesar de que cuando ustedes compilen y ejecuten, pues, va a funcionar. A mí en lo personal no me gusta, me parece que obviamente da pereza generar algunas de las cosas que Lombok automatiza. Digamos, la excusa de Lombok un poco es como, ok, yo, si yo genero un equals y genero un hashcode y después le añado un método adicional, un atributo adicional a una clase, entonces el equals y el hashcode no lo están teniendo en cuenta, entonces me toca acordarme. En cambio, Lombok como lo ejecuta después de compilar, pues, él obviamente revisa los atributos que tiene y en base a eso lo hace. Me parece que Lombok es una mala solución para un problema real. Si se dan cuenta, en Java 14 ya tiene records en modo preview y en el 15 todavía están en preview, pero eventualmente van a llegar al lenguaje. Esa es una mejor solución al problema que trata de solucionar Lombok. Entonces, yo en lo general trato de evitarlo y en el momento en que haya records sí me parece que no hay ninguna justificación, pues, no hay ninguna ventaja en usar Lombok versus usar records. Un resumen de lo que está en el chat, ¿cierto? Creo que lo ha preguntado pero ya lo han respondido, pero darle crédito a los que han preguntado. Edgar Rivera preguntaba qué algoritmo recomendábamos usar para calcular el hashcode. Creo que algoritmos hay muchos pero quizás el logit.hash quizás es el más recomendable y más sencillo, ¿cierto? También hacían la pregunta, ya me busco el nombre, John Ricaute sobre Lombok también se respondió, ¿cierto? Lombok reduce mucho el código, ¿cierto? Pero quizás a veces no es bueno dejar la responsabilidad de ellos porque Lombok no sabe que el campo number es el número de la tarjeta de crédito, ¿cierto? O Lombok no sabe que el campo no se, bueno, probablemente puede entender qué password, aunque no lo sabe podría entender qué password es una contraseña, pero puede que en algún contexto la palabra, el atributo no sea password ni contraseña, entonces Lombok no lo va a saber. Entonces, tengo entendido que Lombok permite también definir qué campos van, ¿cierto? Se van en el to-extreme, pero hay que tomarlo con cuidado, ¿cierto? ¿Qué más tenemos por acá? Hay un tema, Eris, donde decía, nos recomendaba el tema de encriptar los passwords, ¿cierto? Obviamente todos los passwords deben estar encriptados, crédito de crédito, normalmente los bancos nacionales o las agregnaciones de cada país obligan a que esa información esté encriptada, pero hay que recordar que hay un momento en que no va a estar encriptada, y es en el momento en que el usuario lo digita y el momento que llega a nuestra clase que lo encripta, ¿cierto? Entonces, y va a viajar en ese momento, si está encriptado con SSH probablemente, pero antes del otro encriptarlo por código no está encriptado y ahí podría tener el hueco de seguridad, ¿cierto? Y se muestra. Déjame que me des por acá. ¿Gilmer? Quiero hacer una pregunta, no sé si alguien va a decir algo. ¿Quién va a ir? Yo, Gilmer. Dale, Daniel. Daniel, ¿dónde estás? Acá estoy en Argentina también. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? No, quería hacer un comentario a eso que estaba diciendo, Gilmer, que en el momento, esto lo he visto últimamente y lo quería comentar. Esto que dices es que hay un momento es que hay un momento donde el password o los números de tarjetas de crédito están en plano en la memoria, ¿no es cierto? Cuando el usuario los digita, por ejemplo. Y eso, lo que me he dado cuenta es que cuando uno instancia en memoria un password o una tarjeta, es mejor utilizar, en vez de un string, utilizar un arreglo de caracteres para que de esa forma en el primer momento que dejas de utilizar puedas blanquear. Entonces, al arreglo de caracteres le pones blanco, espacio, lo que sea y ya no queda en memoria. De esa manera, el problema que tienen los strings es que una vez que ya no se utiliza más ese string queda en memoria y hasta que el garbage collector no lo saca de memoria puedes hacer cualquier persona que tenga acceso al sistema de producción puede hacer un dump de la memoria y puedes tener ahí las contraseñas en blanco, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay que manejar cosas en plano, no usar strings sino arreglo de caracteres y blanquearlo en cuanto se deja usar. Eso nada más. Gracias, Daniel, por tu participación. Yo me quiero tirar, lanzar una pregunta, ¿cierto? Que yo me la he hecho también en su momento. Si el equal, si el hash code son métodos tan importantes porque la máquina virtual, el JDK o Java no los trae implementados. ¿Quién se atrae a dar una razón? Yo tengo mi opinión, pero quisiera escucharlo a ustedes, escucharlo en qué opinas sobre el concepto, ¿cierto? ¿Por qué no es obligatorio? ¿Por qué? Porque ya no viene inmerso en cada objeto que uno cree. ¿Se atreve a decir algo, Carlos? Te veo muy risueño, Carlos Obregón. No sé si te entiendes la pregunta, pero digamos. Te la repito nuevamente. Estamos de acuerdo que el tuve string, el equal, no tanto el tuve string, el equal y hash code, el hash code, o sea, son métodos muy importantes, ¿cierto? Porque todos los objetos deberían tenerlo. ¿Por qué la máquina virtual ya no los trae implementados? ¿Por qué lo heredamos de Ojet cuando el de Ojet no hace mayor cosa? No hacen nada. Es algo así porque la implementación depende de cada caso. Sí, eso estaba pensando. Es demasiado dependiente del dominio que estés manejando como para poderlo generalizar. Me imagino que de alguna manera que estén in object es la forma en que estemos seguros de que siempre van a estar así, no sean útiles. Pero sí, es demasiado dependiente del dominio como para que lo puedas generalizar. A excepción de records, que digamos que records, que es la nueva característica de Java que viene, ya es algo tan específico y tan claro de cuál va a ser su uso que ya por dentro trae la implementación de equals y hash code. Sí, porque un record se supone que es un objeto que es solamente información. O sea, es una agrupación de atributos y obviamente en ese contexto pues es muy fácil generar el equals y el hash code. Y a la final era de object. Lo único que se hizo fue realmente para este tipo particular de clase en Java pues si se tiene la claridad de cuál es su comportamiento vamos a generar la implementación por defecto. ¿Qué dicen tienes tú, Wilmer? No, es muy parecida pero también puede que si Java quisiera que sea obligatorio y lo vuelve astra o le pone algún atributo para que nos obligue a hacerlo en todas las clases. Realmente depende del contexto del negocio del proceso. En algunos quizás no son necesarios o sea, si fuera completamente necesario nos obligaría siempre a hacerlo. Y realmente como ustedes dicen sería muy riesgoso que la máquina virtual me haga el equal cuando de punto yo no quiero hacer el equal cuando yo no tengo un equal diferente, ¿cierto? El ejemplo que tenía Luis era con el username nosotros no tenemos dos usernames iguales dos usuarios del sistema con el mismo username pero podría en otro ejemplo ser un poco más el equal puede ser un poco más más completo ¿cierto? En algún caso puede ser el ID pero en otro caso puede ser no. El equal es entonces teníamos un caso de uso donde el equal era lugar de nacimiento y nombres completos. En Colombia tenemos la característica de que hasta hace pocos años las personas cambiaban de número de identificación cuando cumplían cerca de 6 o 8 años y cuando cumplían mayoría de 18 volvían a cambiar. Entonces para ¿qué nos pasaba? Muchas personas se registraban dos veces nosotros pusimos esa validación ese igual fue riesgoso ¿cierto? Porque puede que encuentre un homónimo con los cuatro nombres nacido el mismo día en la misma ciudad yo sé después de 10 años no ha aparecido el primero todavía ¿cierto? Pero fue un caso muy especial ¿cierto? Esa es la forma como encontramos para venir a la entera esa quizás es como la razón. Aquí hay déjame un comentario antes de ir con Eris si querés se puede ir preparando por favor Sí, sí ya le fui liberando le fui liberando Andrés Grisales González nos decía que efectivamente en Lombok supongo creo que en Lombok uno puede colocar es club ¿cierto? Para uno definir cuáles son los campos que están excluyendo y Edgar Rivera déjame el Leo y ya voy a leerlo completo ¿cierto? Dice como observación si se está usando el método streamforma no concatenemos los streams mejor usar la sustitución es más eficiente pues al concatenar stream requiere crear varios objetos para su concatenación para te digo como un trabalengua ¿cierto? pero la idea es cierto que el stream tiene bastante peligro ¿cierto? porque es un objeto inmutable en unas próximas sesiones vamos a hablar de objetos inmutables vamos a hablar de tu stream de tu stream no perdón del stream porque realmente si yo hago mi culpa hace unos 5 años más usar el stream de manera desproporcionada ¿cierto? stream stream para todo y si me leía que era inmutable pero como que no lo entendía hasta un día que tuve problemas con memoria es por esto ¿cierto? entonces creo que el tema está bien movido estamos a tiempo para continuar con Erics ¿nos escuchan? Sí te escuchamos este hay unos años luz pero ahí pueden ver mi pantalla sí perfecto pues bueno yo les voy a hablar acerca de Returning la verdad es que bueno me imagino que ya lo han mencionado antes pero parte de esos esfuerzos también son pues crear ejemplos no solamente este código que les mostramos básicamente pues poder compartirlos entonces este código también va a estar ahí en GitHub yo la verdad es que traté de incluir como muchos casos de Returning pero tratando de enfocarme primordialmente a pues qué hacemos cuando regresamos si regresamos por ejemplo colecciones en este caso yo estoy regresando listas de perritos los que estén familiarizados con el ejercicio de la tienda de mascotas de Pet Shop pues trataba de irme por esa línea o qué pasaría si regresáramos el lugar y pues justamente muy atinado ¿no? el comentario de en lugar de regresar colecciones regresar a reglos pues eso ¿qué sentido tendría? ah bueno a lo mejor justamente quiero poder yo eliminar los objetos de memoria de la memoria de la virtual machine una vez que se utilice entonces pues puedo tal cual hacer una destrucción poniendo en ceros en nulos por ejemplo los objetos de hecho mi implementación del repositorio o la base de datos que tengo hace algo parecido o pues se ha puesto muy de moda desde hace varios años desde que salió el tema de opcional pues si debería yo re-eternar opcional ¿no? estuve trabajando de hecho la razón por la que me interesó hablar de este tema es que estuve trabajando en un proyecto Eric por favor suba el tamaño el tamaño sí justo le voy a decir lo mismo fa preferencias preferencias a ver si bueno eso es para la apariencia y para el editor no te funciona no te funciona el control ruedita en el mouse lo tengo que habilitar no la verdad es que lo que regularmente hago es pongo un como command más más pero no lo tengo ahí abajo en font ¿dónde será? ahí donde tienes general andale 15 16 ahí está listo ¿así se ve bien? yo lo veo bien no sé los demás sí se ve un poco mejor perfecto entonces pues les comentaba ¿qué tiene que ver el retorno? y bueno que pues cuando regresamos colecciones que deberíamos de regresar regresar colecciones pues con objetos o colecciones con valores en nulo o nulos regresar arreglos o en el caso de que regresemos un solo elemento ¿qué tendríamos que regresar? ¿no? deberíamos de regresar objetos deberíamos de regresar objetos en nulo en caso que pues a lo mejor no encontremos un objeto de lo que estamos buscando o regresar el famoso optional que pues justamente se puso bastante bastante de moda y comentaba que en un proyecto estábamos incluso visualizando si utilizar los optional dentro de los DAO por ejemplo alguna vez incluso se discutió si usarlos en los modelos entonces pues parte de esta discusión de qué regresar del retorno se vuelve interesante justo cuando te vas como a niveles más abajo de cosas como JPEA discutiendo justo con Hilmer y el resto del equipo de Java Latinoamérica vimos este objeto void esta clase void que pues no sé si alguien la haya visto la verdad es que yo sabía que existía pero nunca la había utilizado ahorita discutimos un poquito más y pues bueno también algunos casos de qué hacer en caso de algún error ¿no? por ejemplo entonces por ejemplo si yo lo que quiero es probar si una lista está vacía o no pues aquí por mi prueba unitaria pues estoy haciendo la validación de que no sea nulo pero ¿qué pasaría si justamente mi objeto en lugar de regresar listas vacías me regresará un valor nulo? pues bueno yo en mi prueba estoy poniendo de que no tiene que ser nulo pero si mi implementación fuera esta pues entonces tendría que validar que es nulo ¿no? tendría que validar que la respuesta está vacía pero ¿qué pasa si trato de interactuar con el objeto? pues obviamente no va a funcionar ¿qué pasaría si al objeto que estoy retornando le trato de ejecutar algún algún método para obtener su tamaño? no sé por ejemplo si quisiera yo validar que el tamaño de la lista que estoy regresando es igual con cero ¿no? para validar que justamente está vacía si yo hago empiezo a regresar colecciones con valores en nulo pues voy a empezar a tener muchos null point of reception ahí si es que no me aseguro previamente que el objeto es nulo o si es que mi validación de condición de que está vacío fuera un nulo ¿no? por eso por eso es que mejor en lugar de eso este por ejemplo lo voy a dejar así si bien es cierto puedo validar esto que es nulo pero también puedo dejar de validarlo y simplemente validar el tamaño pensando en que la colección sí existe pero no tiene nada está vacía y puedo obtener cosas como su tamaño si está vacío incluso tratar de obtener elementos pero pues estos elementos solamente no van a no van a existir ¿no? entonces la recomendación es que si van a estar regresando colecciones de objetos ah de hecho justamente me lanzó una excepción de index.org porque está vacío ¿no? no tiene nada pero mis dos aserciones sí funcionan bastante bastante ya no sé porque la jb no está donada entonces la recomendación es sí justamente nunca regresen colecciones objetos en nulo cuando están trabajando con una colección ¿no? por ejemplo ahora ¿qué pasa cuando están trabajando con objetos unitarios? es decir con un solo elemento ¿no? Eris ¿sí? Eris te paso por echar algo ¿se puede regresar al método anterior? claro para que pronto discutamos hay puntos que es bueno analizarlo y discutarlo en el momento ¿cierto? te pasé por echar un código ¿cierto? y si me puedes hacer el favor lo pones ahí en el código tuyo está en el chat lo puedes poner ahí debajo en la 37 no en la 37 está ahí ¿cierto? en el caso de volver por favor si lo puede formatear un poquito para que sea mejor ¿cierto? en el caso de retornar la discusión de retornar nulos o retornar algo vacío ¿cierto? ahí es un código ahí no hay nada ¿cierto? lo he entendido siempre como una forma de hacer el código más entendible más legible o sea disminuir los códigos ¿cierto? creo que hay un tema también de rendimiento pero en el caso del código que Eris me hizo el favor de colocar ahí si la lista puede ser nula tendríamos que hacer el if hay falta el cierre del if ¿cierto? teníamos que hacer un if es una línea más de código y si esa lista se va a usar varias veces probablemente hacer ese if muchas veces si la lista se vuelve con algo Eris por favor al if ¿cierto? podemos hacer directamente el recorrido de la lista o sea es un tema de que estamos ahorrando líneas de código quizás el costo de crear un objeto vacío una conexión más empty no es tan relevante después se puede descartar ¿cierto? eso tiene un costo obviamente en memoria o en procesamiento pero quizás no es es un costo que en algún momento se puede asumir pensando que en el código sea más mínimo no sé Daniel si tú quisieras decir algo porque ese tema lo discutimos con Daniel alguna vez ¿cierto? De hecho me gustaría platicar acerca de esa limpieza del código también cuando hablemos de por qué sí o por qué no utilizar los optional por ejemplo si dale para adelante y ahorita te caemos a pregunta dale dale este entonces pues bueno este es un ejemplo un escenario en donde justamente pues tenemos colecciones ¿no? ¿qué pasa si tenemos objetos únicos? es decir si tenemos elementos que pues yo solo quiero obtener en este caso son perritos entonces yo sí quiero obtener un perrito ¿no? entonces hay creé varios métodos ahí para obtener un perro en base a un código pasándole un objeto y este es interesante en lugar de pasar el integer pasar un objeto a integer obtener una copia de ese objeto obtener un optional de ese objeto ¿cuál creen que sea el principal diferenciador de estos tres? porque para mí en lo personal el optional me da ciertas virtudes pero me hace más código de hecho me hace mi código más verbose a que si trabajo directamente con regresar mi objeto original pero teniendo mucho cuidado de si regreso una copia del objeto o el objeto original y pues eso lo podemos probar tal cual en la prueba unitaria que he creado pues puedo probar por ejemplo si el objeto es el mismo hacia el objeto que pues lo que nos platicaba justamente antes este feliz del equals porque el objeto no es el no es el mismo sin embargo el contenido del objeto si lo es y el opcional que pues a lo mejor el objeto si es el mismo pero está contenido dentro de un opcional ¿no? entonces cuando yo regreso la referencia original del objeto pues el objeto va a ser el mismo tal cual yo puedo correr esto y el objeto es el mismo si yo trataba de hacer esta misma validación pero con la copia del objeto pues no debería funcionar ¿por qué? porque justamente es una copia ¿no? entonces cuando yo regreso algo y regreso algo como una copia siempre tenemos tener en cuenta que pues no es el mismo objeto que estoy retornando y cuando hagamos este tipo de condiciones no van a funcionar y cuando regreso yo a una opcional puedo hacer la validación por ejemplo de si existe o no existe es decir no necesito hacer una validación de un nulo pero tengo que hacer una validación de si está presente ahora yo aquí estoy haciendo una validación para ver si es una instancia de un cierto objeto ¿no? en este caso de un perro porque a lo mejor pudiera ser que estoy regresando mis perritos realmente son bueno tengo ahí una jerarquía pero pues pudiera ser que esto es otra instancia de otro objeto dependiendo de la jerarquía que tengo y si se fijan básicamente al tratar de validar todos mis casos con un optional se vuelve mi código un poquito más verbose o a menos que pues yo quiera hacer esas validaciones con lo que me da el mismo optional es decir validar si existe el objeto y si ese objeto es igual al objeto que yo estoy pensando es decir utilizar las mismas funciones que tiene el usar optional que al definir yo un optional con un cierto tipo al ser ya un lenguaje tipado me asegura que ese objeto ya es de cierta instancia entonces optional tiene sus ventajas sus desventajas dependiendo que tan bien o que tan mal sepamos usar el optional sin embargo algo que no recomendaría nunca por ejemplo es en el caso anterior que les mostraba de las listas pues regresar aquí una opcional de una colección ¿por qué? ¿por qué? porque entonces yo para poder validar cosas como establecimiento bueno aparte de que esto pues ya me ha cambiado me obliga a que tengo que ahora yo obtener básicamente hacer mucho mucho más verbose mi código digo es una suerte que las colecciones y los optional usen el objeto el método isempti pero yo tengo que extraer ese objeto digamos lo de esa colección de mi objeto optional básicamente no usen el optional para cuando están regresando colecciones ese es el mensaje a corto plazo algo que no sé Eric ahí mismo una observación por ejemplo el método que tampoco recomendado que se utilice porque en algún momento lo van a poner deprecated entonces en algún momento vamos a tener muchísimo método o código por ahí que tienen que están con el método get y ya está obsoleto básicamente no utilicen este método get ¿no? Sí hay mejores maneras la teoría un poco de usar optional es que uno pueda usar esos métodos de or else tal cosa exactamente o sea esta sería como que la forma ideal de usar un optional ¿no? un if present por ejemplo o un este if present or else que de hecho es algo que por ejemplo exploro yo bastante por ah bueno eso lo tengo más bien en el repositorio cosas como bueno dentro de los filtros por ejemplo de de los streams pero sí estoy totalmente de acuerdo utilizar más bien el optional con los métodos internos que trae para poder validar si está presente si no está presente si no está presente entonces retornar otro tipo de cosas creo que tengo por aquí un or else si uno tiende uno tiende mucho a usar el get porque uno está mal acostumbrado uno mejor dicho java es java no es funcional desde desde la versión uno entonces uno está muy acostumbrado a que todo sea paso a paso entonces cuando uno empieza a moverse a funcional programación funcional como tiene los métodos del optional que son métodos funcionales a uno le cuesta trabajo tiene resistencia al cambio es lo más normal entonces la primera cosa que uno trata de hacer es usar el is present y luego hacer el get es como lo más natural que a uno se le viene a la cabeza pero conforme uno más lo va usando y más se va soltando con el tema de funcional más natural lo empieza a ver al principio se ve horrible para uno se ve horrible lo digo en mi parte porque yo llevaba 10 años con java y luego aparece esta vena funcional pero más bien hago el if y luego hago el get pero la invitación es a que muelan un código y ahí se va uno soltando un poquito más con la parte funcional y digo aquí se vuelve por ejemplo interesante qué hago si no viene el objeto supongamos que aquí necesito hacer algo con el perrito que me va a estar regresando bueno si está presente tendría que regresarlo pero si no entonces ¿qué regreso? regreso no hay objeto solo para cumplir con mi digamos o más bien aquí uso un por él si regreso un nuevo objeto solo para cumplir con mi contrato o esto jamás debería de estarlo haciendo eso es muy relativo a porque he visto mucho código que si no haces este tipo de cosas deja de funcionar pero personalmente yo lo odio ¿por qué? porque estoy creando objetos en memoria que no tienen ningún sentido más que validar condiciones posteriores claro pero es relativo al caso de uso o sea es muy difícil generalizar ahí porque por ejemplo digamos que el caso que vos planteas ahí es supremamente extraño porque ahí empezando que te tocaría aplicar como un patrón de null object del objeto nulo entonces tú tienes un dog pero un dog nulo entonces es un dog que representa un nulo y ahí ya tendría sentido hacer algo parecido a lo que dices entonces uno crearía un new dog null una cosa así pero es muy del caso de uso puede ser que tenga sentido usar ese tipo de patrón en una aplicación o en otra no el caso por ejemplo de stream es supremamente bueno por ejemplo tú necesitas hacer un split por coma pero necesitas garantizar que el stream si exista porque si no se te estalla pues retornas un stream vacío en el or else y ya con eso garantizas es que el stream vacío es como el null pero null que no se estalla en el caso de stream así como la lista vacía lo es para una lista entonces ahí tiene sentido por ejemplo retornar una lista vacía si tú ahí estás en el optional retornando una lista por alguna razón retornar una lista vacía en el or else tiene sentido porque estás cambiando un null por una lista vacía entonces es relativo creo que depende mucho del caso y ahí por ejemplo la lista vacía tendrías que regresar vamos a suponer que aquí tuviera por jugar un optional justamente de una lista yo podría hacer un optional tal cual un null or else un collections todo claro ese te va a estallar que tiene que ser of null label pero exactamente o sea ese caso tiene sentido por ejemplo te llega una lista vos no estás seguro te llega la lista como parámetro vos no estás seguro que la lista exista o que sea vacía entonces tú ¿qué haces? pues tiras la validación para evitar que se te estalle y usas una opcional como en este caso y lo que haces es que pues si la lista no es vacía la conviertes a una lista si la lista no existe perdón la conviertes a vacía y de ahí para abajo tú ya aseguraste que por lo menos la lista existe así sea vacía pero Erick ¿por qué devolverías un opcional de una lista? si puedes devolver la lista exactamente es lo que platicábamos antes no usar justamente opcional de las listas ¿no? ¿por qué tendrías que hacer eso? si ahí no necesitas o sea vos puedes quitar el opcional del primero porque es que el OREL no retorna un opcional retorna una lista entonces vos solo necesitas al principio de la línea 144 borrás la declaración de opcional y ya te debería compilar que no sé por qué no te compilar y en el anterior Erick tienes que mandarle al opcional una lista de verdad una lista tipada o sea en vez del nul una lista tipada para que se para que se compile pero sí o sea ahí está claro ya después de tener o sea usas el opcional para hacer el como el switch el intercambio entre cuando sea nulo lo convierte en una lista vacía pero de de ahí hacia adelante usas una lista vacía como como el nul de la lista en el en la línea que tenías antes cuando deberías devolver únicamente el perro el doc ¿por qué el doc? ¿por qué no devolver el opcional del doc? y es dejarle al cliente o al que lo vaya a usar que tome la decisión que hacer con eso o sea en este caso ¿por qué devolver el opcional? no, no ahí está bien ahí devolves el doc ¿cierto? en la 55 pero que estás haciendo en el test estás haciendo el get cuando estamos hablando del get o el o el else si es nulo para devolver un doc ¿cierto? ahí sería más bien el caso de o sea si yo estoy bueno sería este ¿no? o sea yo devolvería siempre un opcional y dejaría al cliente y eso es lo que pues algunos actores plantean vuelva siempre un opcional y el que lo vaya a usar define a ver qué hace con eso de hecho es como digamos de las ventajas de si utilizar el opcional porque la recomendación de en el mundo de desarrollo pues hay personas que defienden algunos puntos y otras que no las defienden ¿cierto? en el caso del opcional entre los que los defienden lo que plantean es si es evite volver campos nulos o valores nulos ¿cierto? si es una lista podemos volver a un collection pero si es otro objeto tendríamos que crear un objeto un nulo del object ¿cierto? que ahí es donde quizá no se evitan elegantes un opcional lo recomiendan algunos autores ¿cierto? el utilizar el opcional me evita muchas null validations que tendría que estar haciendo o sea yo por ejemplo aquí tendría que estar haciendo tal cual una validación hacer not null por ejemplo del objeto que estoy obteniendo ¿por qué? porque si por algún motivo este método regresara pues en lugar de regresar esto regresar a un nulo y yo no tuviera justamente esta validación pues bueno empezaría tener algunos problemas ah bueno creo que aquí se me código bien entonces no a ver vamos a probar que es esto pero sí o sea claramente a ver una de las cosas que más se critica Java es este tema el manejo de nulls por eso Scala y Kotlin que son otros dos lenguajes de la JVM ya traen eso B-Lin ya lo traen construido en su compilador en el mismo lenguaje entonces ya no se ve el tema de que se revienten cosas porque son nulas porque el lenguaje exige que las cosas no sean nulas o que tú explícitamente la declares como que puede ser nula o sea es como la inversa digamos que Java deja la opción de que todo puede ser nulo a menos que tú digas lo contrario mientras que por ejemplo Kotlin es al revés nada puede ser nulo a menos que tú digas lo contrario entonces digamos que la segunda opción es mucho mejor y por ejemplo Kotlin y Scala funcionan también por este caso con el optional pues Java trata de decir venga pues usted como desarrollador debería ser responsable de garantizar pues que estas cosas no pasen y acá le dejo una clase muy bien construida con interfaz funcional para que lo maneje la conclusión que a mí me gustaría que llevaran de esta parte es que no retornen nulo o sea retornen cualquier cosa cualquier cosa pero no nulo si eligen retornar optional sería ideal para el caso de objetos si deciden retornar listas vacías para el caso de collections también sería ideal si no deciden eso pues no lo hagan pero no retornen nulo retornen cualquier cosa un objeto de defecto un objeto vacío por defecto un enum un uno un cero no sé pero algo que no sea nulo algo que no sea nulo porque es que el nulo es difícil de manejar y lo acaba de mostrar él toca validar un montón de lados si cada vez que se use toca validarlo si la variable fluye por muchos métodos en cada método toca entrar a validar venga es nulo no es nulo se me revienta bla 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 entonces no retornen nulo esa es como la conclusión principal lo que y pues haciendo como este continuación a eso ¿qué pasa si por ejemplo porque muchas veces se manejan nulos para hacer validaciones de algún tipo de error por ejemplo no encontré el elemento en la base de datos este al tratar de escribir en algún archivo el archivo no existía entonces regreso nulo como que el archivo no existía muchas de esas son condiciones de error entonces ¿qué deberíamos regresar cuando tenemos un error? aquí les puse un ejemplo donde por ejemplo quiero obtener la raza de mis perritos este entonces pues quiero obtener un púdol francés ¿no? pero pues en caso de que no lo encuentre pues regreso un texto de que el perrito no está esto suena como un buen patrón o debería de en su lugar pues manejar algún tipo de excepción por ejemplo pues no es nulo entonces bien o sea no regresé algo que es nulo no está regresando nulo entonces check aprobado pero claramente hay mejores opciones continuamente hay mejores opciones de retornar errores ¿no? yo ahí lo que recomendaría pues más bien es tal cual justamente este tipo de cosas manejarlas como casos excepcionales por ejemplo o podríamos regresar una cadena vacía como habíamos platicado antes este que eso involucra obviamente seguramente otro tipo de código que tenemos que agregar aquí tengo un problema con mi ¿por qué? porque pues aquí por ejemplo mi prueba está fallando pero pues tal cual porque al momento de hacer esto o sea ni siquiera estoy llegando a mis acerciones está ahí lanzando excepciones entonces significa que tengo que hacer mi código de pruebas por ejemplo para expect no es throw aquí la verdad es que no recuerdo bien si tiene que ser JUnit 5 para recibir una excepción hacer throws está bonito está bonito entonces legal una excepción punto clase entonces cambia definitivamente mi mi código pero creo yo es más digamos legible de entender que justamente es una excepción de error ¿no? el caso en el que estoy trabajando creo que porque tengo una asignación listo ahí y bueno esto cambia mi código pero es un caso de error digamos un caso de excepción ah es que este perrito si estaba es más bien si agrego otro perro paso qué raro ah es que es básicamente se trata de usar instancias de objetos que sí existen entonces aquí tiene que ser un objeto que no existe y pues bueno chicos no sé si quieran que platiquemos acerca de por ejemplo el caso del void qué significa solo por brevario cultural o pasemos al siguiente tema digo la verdad es que este void podría ser este void porque la realidad es que el objeto void solo es algo que utiliza internamente la máquina virtual para determinar que un objeto pues no va a regresar nada no va a regresar más bien va a regresar un objeto void es decir no va a regresar un objeto instanciable es algo interno realmente de la máquina virtual aquí dice Andrés que él lo ha visto en un caso muy útil el uso de este void hola buenas noches buenas noches si yo lo he visto en un caso pues que es útil cuando estamos construyendo la API por ejemplo para crear un recurso lo que suele hacer mucha gente es devolver el recurso creado con el ID cierto otras personas prefieren por ejemplo que dicen pues que algunos que es el deber ser devolver la ubicación el location entonces para no devolver cuerpo el método tiene response entity y en el genérico se le pasa esta clase void que es una clase final cierto ese es un caso que lo que lo que lo he visto cuando no se quiere devolver el cuerpo en 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 el en una API en un método o sea tú te dices dentro de un controller en lugar de regresar un response entity con un cuerpo que está vacío regresas un cuerpo que es un void realmente sí o sea por ejemplo el no sé tenemos la clase comercio y creamos un comercio nosotros vamos y lo creamos y cuando nos llega otra vez el controlador podemos devolver el comercio cierto creado con el id entonces sería response entity comercio e-commerce cierto pero digamos que el deber ser sería devolver el location entonces diríamos que que no devuelve cuerpo cierto entonces no cierto no nos va a devolver cuerpo y utilizaríamos el location apoyándonos en en la URI entonces simplemente cogemos el id y diríamos como return response entity created pasamos el location la ubicación donde se puede consultar y se construye y ya y ya eso debería yo te entiendo qué ejemplo estás hablando si es un ejemplo de 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 un red full cuando no tiene un una respuesta en el body que es un caso particular de creación entonces lo que se hace es retornar el header de location en ese caso el el API de spring que es al que te refieres creería yo para red full exige que se mande un body punto class para para hacer explícito que esa respuesta no tiene body pero si tiene un un header algo así es una es una restricción del API de spring que si la he visto que que se usa no me acuerdo si es la única solución para ese problema pero si la he visto tienes toda la razón si es como una restricción de ese API yo yo lo que he hecho para para esos casos es pues digo regresar o no regresar un response entity y dejar que spring tal cual me lo encapsule o regresar un response entity con me estoy seguro si es con la clase justamente pero también cuando creas los response entities y defines tú de qué tipo de objeto es eso ya se vuelve ahí se vuelve de hecho muy útil porque pues para el cual puedes definir el tipo void y regresar ese ese response entity vacío ¿no? regresando exclusivamente los valores del header y es es ponerse creativo justamente con con las capacidades de las definiciones que da el lenguaje Carlos Obregón sé que ha estado bien el chat ha estado bien intenso durante ese tema y Carlos ha estado bien atento a responder no sé Carlos si quisieras hacer un hay una pregunta de lo que está en el chat ¿cierto? sí hay una pregunta en el chat que se quedó como pendiente de responder que me parece muy interesante y es sobre el manejo de memoria cuando uno usa optional o sea alguien preguntaba un poco que el garbage collector que hacía con un optional y realmente la respuesta es que no hace nada especial hace lo mismo que hace con cualquier objeto en el momento en que la referencia al optional salga del scope esa memoria es reclamada por el pez queda marcada para que el garbage collector la pueda retornar y si hay una referencia al objeto que contenía por otra parte pues ese objeto no se reclama eso obviamente parece como mucho overhead para un optional porque de alguna manera el optional debería ser como un wrapper muy delgado en memoria y de hecho los creadores de Java también lo saben y de hecho ahorita hay un proyecto que se llama Valhalla que entre muchas cosas va a generar unas clases que se llaman inline en donde los objetos no van a ocupar tanta memoria hay un montón de teoría detrás de eso no lo quiero demorar pero si les llama la atención averiguen sobre inline clases en Java eso está en el roadmap de Java no está ni siquiera en un preview feature todavía pero digamos que es una cosa que va a llegar en algún momento y sobre lo que si alcanzamos a comentar en el chat claro estábamos hablando un poco como de las diferentes opciones de si retornamos a optional o no y qué métodos son los mejores por utilizar había una cosa que me parecía muy importante resaltar y es que ese método or else digamos que es como el primero que uno aprende para devolver un default cuando el optional está vacío pero no no cae uno en cuenta que lo que está metido entre el argumento del método or else siempre se ejecuta a pesar de que de que no lo voy a retornar ni nada entonces obviamente si ustedes ahí hacen new alguna cosa eso es crear memoria digamos que posiblemente es innecesaria o si van a hacer algo más complejo la recomendación es usar un método alterno que se llama or else get que recibe un lambda de ningún parámetro y eso asegura que ese cuerpo de lambda solo se ejecuta si realmente el optional está vacío y eso lo hace muchísimo más eficiente en alguna vez en un proyecto en el que trabajé teníamos un problema en que alguien llamaba un or else sobre un objeto y efectivamente era pesado computacionalmente y obviamente pues el método no era tan eficiente como queríamos y fue eso simplemente decirle como no pues solo calcúlelo si realmente lo necesita eso es como lo más valioso que creo que no hemos comentado todavía en la charla por ejemplo este caso del objeto el optional el nulo tal cual es un caso que podemos probar no importa que la referencia del optional sea nula el objeto que retornaste que estaba dentro del optional en tanto mantengas una referencia al mismo lo puedes operar y el caso de all else pues es muy real porque pues por ejemplo este código yo si lo leo sin saber de java sin leer la documentación pensaría que ah pues si está presente ejecuta este código o si no lo está ejecuta este otro como si yo tuviera un if hago algo else hago otra cosa entonces yo pensaría que si se ejecuta el if pues no se va a ejecutar el else pero cual cual como lo mencionas en el caso del optional esto si se está ejecutando aquí me va a fallar justamente porque porque si se si se está ejecutando este esta sección de código que por la digamos por la definición de de la sintaxis yo pensaría que no pero si se ejecuta tengan presente que que el optional es es como la punta del iceberg en temas funcionales en temas funcionales en java que era lo que mencionaba eh carlos creo que era con el tema del 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 get o si de los de los dos métodos get eh perdón de los dos métodos else eh porque la punta del icel porque el optional lo crearon para hacer cosas dentro de streams en los collections y el tema fuerte funcional está en los collections y si quieren irse más allá hay mucha teoría de temas funcionales como lo que dijo carlos relativo a cuando algo es eager y cuando es lazy que son esos dos casos particulares de de lace y más aún si si quieren meterse a temas reactivos con spring web plus o cosas parecidas peor aún entonces también la recomendación es que digamos que en java seguimos siendo muy eh como es que se me olvida el paradigma no seguimos siendo tan funcionales porque pues java desde el principio no ha sido funcional pero se están moviendo muchos features a muchas características funcionales entonces está bueno que empiecen a asimilar el hecho de que funcional es parte de nuestra vida así estemos haciendo ya tengo un comentario en el chat de Daniel Mora plantea que varias cosas que dice devolver una una excepción ¿cierto? un no found excepción en el caso personal mío hacer un tro ¿cierto? es costoso quizás devolver una auction puede ser un poco más eficiente que se tiraron una excepción realmente Daniel Mora y pues a todo ¿cierto? no es que hayan mejores soluciones que otras ¿cierto? hay soluciones que aplican a ciertos casos de usos a ciertos problemas aquí la conclusión no es póngale optional a todo ¿cierto? esas soluciones buscan que hagamos ese tipo de análisis esas catarsis y que cada quien lo pueda llevar a su contexto y a su realidad ¿cierto? a veces un trobo es ideal ¿cierto? a veces devolver un código de error en la solución o a veces devolver un optional o a veces devolver un nulo o a veces devolver un void ¿cierto? cada solución aplica yo en lo personal estoy seguro que si no aplicara ya lo hubieran quitado de Java hace mucho rato algo bello de Java es que es un lenguaje multipropósito y pues por eso está en todas partes entonces es tan flexible como nosotros querramos digamos seguir sus reglas o no y crear tus propios lenguajes porque la JVM es de los pocos lugares donde puedes crear tus propios lenguajes nuevos y nacen escalas y Kotlin y Closures y esas cosas ¿no? entonces es un lenguaje que tiene muchas funciones que te permiten hacer otras cosas ¿no? platicábamos justamente de Lombok pues Lombok nace para tratar de resolver algo que parecía ser que no estaba incluido dentro de la JVM pero es porque pues daban justamente la flexibilidad y hay una plática muy interesante de si los lenguajes tendrían que ser pues muy completos y tener casos y código funciones para todo o más bien deberían de definir patrones para que la gente siguiendo esos patrones pueda construir buenas soluciones ¿no? pueda construir buen software entonces pues Java se ha orientado mucho a definir buenos patrones que hacen código legible la verdad es que la mayoría del código que hacemos para que alguien más lo vaya a leer sí yo quiero hacer una pregunta bueno ustedes ¿en cuáles casos ustedes recomiendan devolver listas no modificables por ejemplo ya que estamos hablando de retorno yo trato este por ejemplo yo trato sin mucho éxito de construir las aplicaciones inmutables con eso me refiero a que todo sea inmutable entonces si retornas una lista pues la retorno es inmutable si creas una clase las propiedades son final no las puedes setear y tienes y si quieres modificar la clase tienes que crear una nueva copiando los valores digamos que en el proyecto pasado en el que yo estaba hasta antes de yo irme lo íbamos llevando bien digamos que la aplicación era de de solo lectura por ahora entonces era mucho más fácil pues eres solo lectura todos los objetos los creas inmutables y los retornas y se acaba pero cuando empiezas a agregar transaccionalidad es donde se te empieza a complicar porque tienes que modificar los objetos entonces tienes que modificar unas propiedades de uno que ya existe etcétera ideal que fuera inmutable todo si me preguntas pero es supremamente costoso en código porque usualmente hay que hacer copias de objetos y es más trabajo a veces no hay que exagerar pero mi recomendación personal es que traten de hacerlo todo inmutable y solo volver mutable los pedacitos que de verdad son mutables porque usualmente toda la aplicación no es mutable y eso es una mentira que uno se dice solo entonces no sé la clase persona no necesariamente toda es mutable sino que puede ser que tengan cosas inmutables y cosas mutables entonces pues ser muy tener la conciencia de que es mutable y que no y hacer ambas cosas no darle pereza pero es que estos son inmutables y luego me toca cambiar los esquemas estoy tratando de hacer que se rompa mi código encontrando en donde estoy haciendo algo inmutable lo encuentro Daniel pero lo tienes inmutable dentro de tu código dentro de tu microservicio después de que sale ya pueden hacer con esa lista lo que quieran lo que se les da tendría sentido tenerlo inmutable en un pequeño contexto cuando después de que lo saque del microservicio puede que el usuario me cambie la lista para mostrárselo en pantalla claro pero vos no podés eso es digamos que eso es un argumento no tan bueno porque estás queriendo decir que porque los demás no lo hacen pues yo no lo hago no hay que empezar desde lo que uno hace entonces digamos que por ejemplo patrones de diseño como no vámonos al solo hecho de sets y gets que uno le gusta crear entonces cree sets y gets a la loca ¿por qué? porque todo mundo crea sets y gets a la loca entonces hagámoslo no necesariamente pues porque necesitamos crear todos sets si no todo es mutable pues no lo hagamos entonces digamos que empieza desde uno si uno logra mantener el pedazo de uno inmutable o si uno logra tener el pedazo de uno con buenas pruebas unitarias cosas así eso va contagiando alrededor y a la final termina mejor no me refería en tu código es inmutable la lista es inmutable no supongo esto a los demás pero su código devuelve esa lista la devuelve la devuelve la retorna en un servicio después después de que retorne la lista ya deja de ser inmutable pero ¿qué sentido tiene? pero espérate es mi pregunta ¿qué sentido tiene? que yo entre el código la tengo inmutable si al final la pueden variar es este caso por ejemplo o sea yo tengo aquí dos métodos ¿no? uno que consume a otro y este otro me regresa tal cual una lista que se acaba de crear aquí recientemente es una lista nueva ¿vale? entonces entonces en esa lista nueva esta lista pues tendría que ser 100% inmutable si yo aquí que es lo creo el punto de Hilmer decido hacer algo con esa lista pero no te entiendo no te entiendo Hilmer remover objetos o no te entiendo el caso particular porque si la lista es inmutable no se puede modificar o sea dentro de ese código no la puede modificar pero después de que las saques las pongas en un microservicio en un endpoint ¿pero a qué te refieres con exponerla en un microservicio? o sea que retorna un JSON a una claro pero o sea tú estás protegiendo la concurrencia dentro de tu aplicación Java es eso o sea para eso se hacen inmutables las cosas porque mutabilidad genera problemas de concurrencia usualmente si no se hace bien pues o sea no necesariamente pero eso es lo que uno trata de lograr y las pruebas contra cosas inmutables son mucho más fáciles de hacer uno confía mucho más en un código cuyos objetos son inmutables ¿por qué? porque uno sabe que no me están cambiando los objetos como llegaron existen entonces ¿cómo retorne de ahí para afuera y si la UI o el frontend en React coge el JSON y lo vuelve mutable pues es un problema del frontend pero como tal vos estás protegiendo tu aplicación del servidor y estás tratando de evitar problemas de concurrencia y que sea más sea un código más fácil de probar de que sea un código más predecible porque tienes todo inmutable digamos que yo lo que veo es que una cosa no quita la otra no sé si respondí no sé si respondo a tu pregunta porque yo creo que deberíamos empezar tal vez por la pregunta de listo ¿por qué quisiéramos hacer una retornar una lista que sea inmodificable? entonces obviamente el peligro grande es si yo retorno una lista de la cual otro objeto tiene una referencia y obviamente el cliente de mi código modifica esa lista pues obviamente el otro método que también tiene una referencia va a tener una lista que fue modificada y quizás no esperaba que fuera modificable que es un poco lo que habla Daniel con el problema de concurrencia pero no solamente con cosas de concurrencia en general es como una mala práctica que yo retorno un objeto y el cliente o sea el cliente de ese método trata de modificarlo pues porque uno nunca sabe quién más está usando ese objeto entonces sobre eso hay dos posibilidades número uno uno regresa la lista y le pasa un wrapper que se llama collections.onmodifiable y hay un modifiable list un modifiable set o modifiable map y efectivamente Java digamos que hace un adaptador sobre esa clase para que si el cliente trata de llamar un método que lo modifique eso lanza una excepción y lo evita la otra opción es devolver una copia de la lista que esa sí es modificable pero obviamente solo existe para el cliente de la clase que llamó ese método porque se creó una copia exclusivamente dentro del scope del método que la retornaba eso evita esos problemas entonces así como hablaba Ismael ahorita que para todo hay un caso depende un poco de eso como si yo sé que estoy retornando algo de quien alguien tiene una referencia obviamente es súper importante ponerse a pensar ok está bien que yo retorne la lista sin ningún tipo de safeguard de salvaguardia o es mejor devolverla inmodificable para que el cliente además sea consciente como oiga venga le estoy dando algo que usted no debería modificar y lo que dice Daniel pues obviamente si yo le doy algo inmodificable estoy haciendo que el cliente tenga que copiarla antes de que pueda modificarla para sus cosas personales y eso puede tener un costo en memoria y en tiempo o eso o la otra opción es decir como que el el método que está retornando la colección paga el precio y crea la copia y ahí si se la entrega el cliente para decirle venga haga lo que usted quiera usted verá yo me guardo en yo no le estoy entregando una copia de algo que que yo tengo que proteger sino que le creo una copia entonces siempre está como el depende del caso que tan importante sea de nuevo si es una lista que yo creo dentro del método pues realmente no importa que sea modificable o no porque no hay nadie que vaya a tener una referencia después de que ese método se llame pero claramente si es parte de mi estado es gravísimo entregarla así no más porque de nuevo ese cliente puede modificar la lista y tal vez viola los invariantes de la clase sin que la clase se dé cuenta entonces de nuevo hay que tener más y menos yo en general como Daniel dice yo también arranco siempre con devolver todo pasándole el collections punto modifiable equivalente y solo cuando me estalla en la cara y digo uy venga esto está más complejo entonces me voy al caso de ver ok si no puede ser inmodificable cuál sería cuál sería como la mejor opción pero es mejor tal vez arrancar siempre con la idea de que de que las colecciones son inmodificables y solo cuando de verdad nos demos cuenta que hay un muy buen caso de no hacerlo modificar y en todo caso como les digo si estoy regresando un una referencia a algo que alguien más va a tener es malísima idea que no sea o inmodificable o una copia porque se exponen a problemas de eso de un un sistema que es inconsistente en alguna parte porque alguien cogió esa referencia e hizo algo que no debía desde el principio de acuerdo y otra vez es costoso o sea manejar cosas inmodables es costoso entonces no vayan a salir mañana vayan a llegar mañana al trabajo es que me dijeron en el hub que todo tenía que ser inmodificable y me pongo ya no es costoso entonces idealmente empezar inmutable y tratar de buscar los casos mutables idealmente lo que yo les digo yo traté de hacer eso en el proyecto pasado y hasta ahora va fluyendo vamos a ver cuánto dura va fluyendo pero va bien tengan presente también que mentalmente es mucho más fácil asimilar una aplicación que es inmutable porque ustedes tienen la certeza de que los objetos vienen como vienen o sea nadie los modificó nadie les tocó las datas nada o sea el objeto te llega al método como tú lo esperas sin tener el riesgo de que alguien lo cambie o no porque todo es inmutable entonces nadie me puede cambiar nada para probar también es mucho más fácil y se me fue la última en lo que encuentras eso también un pequeño paréntesis tener objetos inmutables es costoso estamos totalmente de acuerdo pero no asuman que es demasiado costoso realmente el performance es una cosa rarísima que uno siempre dice como claro el problema está ahí y el problema estaba como para el otro lado entonces si es costoso la máquina virtual está optimizada para recolectar la memoria de corta vida entonces en general es costoso pero a veces no es tan costoso si tienen dudas del performance hit que pueda tener objetos inmutables levanten un profiler y hagan un análisis claro de si realmente eso es un problema para ustedes el 99% de las veces en mi experiencia por lo menos hacer objetos inmutables no ha sido un problema en nuestras aplicaciones y cuando lo es a veces hay forma de mitigarlo sin tener que hacer eso y obviamente ¿por qué uno tendría que pagar ese costo en memoria? pues por lo que dice Daniel porque un sistema donde los objetos son inmutables es súper fácil de razonar lo que dice Daniel yo creo un objeto y siempre estoy seguro que ese objeto va a tener el mismo estado no tengo que ir a mirar todos los métodos que lo están usando a ver si es que de pronto uno le cambia algún campo o alguna cosa sino que nada todo es súper fácil y transparente eso ayuda un montón especialmente cuando están haciendo aplicaciones que sean sensibles yo el momento en mi vida en que me convencí en que sería bueno empezar a usar objetos inmutables fue trabajando en una aplicación que transfería dinero porque obviamente imagínense el dolor de cabeza que es que una transacción se caiga porque un método cogió un objeto como parámetro le puso un campo nul sin saberlo y ese objeto siguió bajando viajando entre todo el flujo de transacción y al final fallar y obviamente decir cómo fue madre pero por qué falló si eso no tenía que fallar de ninguna manera y obviamente pues transferir dinero es sensible hoy en día el software hay vidas que dependen del software o hay cosas muy sensibles como el dinero que dependen del software entonces cuando uno empieza a ver como uy venga me estoy ahorrando un montón de problemas en producción por pagar ese costo de los objetos inmutables pues obviamente tal vez se balancea la ecuación como dice Ilmer todo depende del caso obviamente una aplicación que está en un dispositivo tal vez no puede pagar ese costo de memoria pero pues como les digo siempre levanten un profiler y vean realmente qué costo tiene que ustedes también un costo que creo que era el que más me refería yo es el costo de la mantenibilidad para mantener objetos inmutables pues hay que agregar más código porque yo tengo que copiar un objeto a otro si a la final por ejemplo tienes una clase persona que es inmutable y tiene 50 campos siendo así bien colombiano como en los bancos clase persona con 50 campos y necesitas actualizar solo la dirección como la clase es inmutable tienes que tener alguna forma de copiar toda la data a otra persona y luego cambiar solo la dirección y crear un nuevo objeto entonces ahí hay un código adicional que toca agregar mantener etcétera se vuelve cansón porque es otro costo adicional pero evalúenlo no lo descarten ténganlo ahí como en su en su caja de herramientas porque es supremamente útil como dijo yo creo que hay tela para cortar en en inmutabilidad hay que hacer una sesión con eso yo creo que cayemos en largo debate la verdad es que por ejemplo yo estaba tratando de ser inmutable obviamente no puede hacer inmutable todo porque pues básicamente todo se rompe uy que mala práctica como así pero si hago inmutable si hago inmutable exclusivamente las listas las listas que estoy retornando si hago inmutable por ejemplo cuando filtro yo listas o cuando regreso todos los elementos de la lista pues la verdad es de que prácticamente todo funciona y salvo el peor código que se me pudo haber elegido para este caso que pues desde la sintaxis está mal es un servicio de perros que trata de remover gatos pero está trabajando con mascotas es decir con la herencia superior que tengo entonces pues este código desde su definición estaba mal y cuando trato de hacerlo más inmutable es decir hacer como más final el trabajo que se hace pues no funciona entonces hasta incluso me está dando un tip al hacer el resto de mi código inmutable que esto está mal y esto lo puedo mejorar y lo puedo modificar esta es la última cosa que voy a decir y me callo perdón no es cierto no es cierto no le crean es falso la última y me callo porque si colocaron colocaron una pregunta buenísima acá o una pregunta no bueno si como una pregunta respecto a un CRUD o sea si una aplicación es CRUD que crea remueve actualiza y borra pues en teoría naturalmente es mutable porque pues está cambiando datos y eso es parcialmente cierto pero de la aplicación como tal realmente que parte de la aplicación es la que es mutable la base de datos porque la base de datos es la que está cambiando es la que gestiona el estado y por transacciones es decir y por transacciones pero la aplicación como tal no necesariamente tiene que ser mutable la aplicación puede tener todos sus objetos inmutables pero solo la base de datos es la mutable hay unos casos ahí raros con JPA y como manejar las entidades que devuelve y todo eso pero créame que es posible o sea es posible manejar digamos que las entidades no pueden ser no pueden ser inmutables las clases JPA esas en sí no pueden ser porque la especificación no lo permite pero de ahí hacia arriba todos los objetos de negocio todos los DTO si los tienen todo eso puede ser completamente inmutable ni únicamente en la última capa antes de usar las entidades para ir a la base de datos ahí se hace la transición entre inmutable y mutable y se manda a la base de datos entonces si es posible para que no lo descarten solo por ese hecho y ya me callo yo quería yo quería hacer nada más cortito una aclaración con el tema de inmutabilidad que he tenido un problema recientemente y es aclarar que que no es lo mismo inmutabilidad que constancia que sea constante el objeto porque por ejemplo hay casos como un objeto archivo un objeto file donde el objeto por ejemplo tiene el path que es el camino del objeto entonces yo tengo mi objeto inmutable y constante pero como el objeto hace referencia a un archivo que está en disco puede cambiar externamente me lo pueden modificar entonces el objeto es inmutable y es constante pero no solamente es responsable por la identidad del objeto mantener constante el objeto al que hace referencia pero por debajo puede llegar a cambiar entonces eso nada más quería aclarar que hay veces que es inmutable pero no no son constantes si o sea la palabra reservada final no significa que sea inmutable para que lo tengan presente hay que hacer mucho más para lograr que algo sea inmutable eric puede dejar de compartir la pantalla para que entonces tomarlo una foto ¿quién la toma? ¿cómo? pero yo no me peiné hoy ¿qué más quiere comparar? ¿quién puede abrir la cámara por favor y tomamos una foto acá de asistencia gracias Alejandro León por ahí usted primero ¿qué más quiere abrir la cámara? ánimo ánimo igual démele nudos sin miedo venga nos faltan 3-4 para tener toda la cámara completa al menos la primera pantalla completa vamos con la primera porque tenemos varias hagan caras diferentes todos no porque teníamos varias 3 páginas de gente conectada 63 la verdad que ok y mi mamá no está conectada entonces de verdad quien sabe las mamás de los demás seguramente la sesión fue bastante interesante bueno nos extendimos casi 20 minutos 20 minutos más de la hora de cierre por cuestiones de tiempo el tema de Hilmer enumeration pasará a la próxima sesión que es el 7 de octubre estén atentos a la tipo James Rodríguez en el banco siempre es como James en el banco entonces la próxima sesión es el miércoles 7 de octubre a la misma hora estén atentos a la publicación y al momento para que al momento que empiece el registro agradecer a Eric a Luis por la posición de este tema igual a todos y cada uno de ustedes por participar y el chat estuvo más activo que en las sesiones anteriores entonces esperamos que en próximos en próximas sesiones el chat se mantenga así con muy buena participación Carlos que se unió por primera vez a esta sesión y siempre sus aportes son son muy son bienvenidos entonces bueno ya tomar en cuenta en octubre tenemos el día 7 tenemos la sesión número 4 pero por ahí también viene Jakarta Livestream en español Jakarta One Livestream en español que es un evento sobre Jakarta E donde estamos participando o sea desde México bueno desde España hasta República Dominicana todas las comunidades entonces esperemos que también ustedes nos apoyen con ese evento viene también lo de JECON México entonces o sea octubre va a ser un mes bastante activo entonces estén atentos gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos y esperemos que siempre que los consejos que hemos dado aquí lo que se ha debatido que que lo pongan en práctica y en próximas sesiones nos pueden decir cómo le fue bueno hasta luego un abrazo para todos chao gracias a Latinoamérica que vaya bonito gracias a todos adiós chao ayer detiene la red la grabación por favor perdón puede detener la grabación suspender la grabación y que nos damos los binóticos de los yukes que nos damos ayer y que nos damos perdón que nos damos